Se vuelve crítica la extracción excesiva de los mantos acuíferos del Estado, advierte la SEGAM. Le pega la crisis a los mercados públicos. Más de 30 locales cierran por bajas ventas. En los 58 municipios pueden comenzar a multar por falta de placas y tenencia. Los espero de lunes a viernes 6.30 de la mañana.